Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Este es el Podcast Médico. Somos un canal dirigido a la población general. Vamos a estar entablando los temas médicos más importantes de México y del mundo en una manera casual para que se pueda transmitir de una mejor manera toda la información acerca de medicina. ¡Estamos compuestos! ¡Yes! Bueno, primero... Doctor Gilgen. ¡Ajá! Soy médico cirujano de la ciudad de Tijuana, Baja California. Estudié en la Universidad Xochicalco y tengo como tres años de graduado. Hice mi internado en el Hospital General Regional IMSS número 20 y hice mi servicio social en el mismo hospital, en el área de cirugía general. Y él es el licenciado Oscar Lobato Salazar. Licenciado en Cinematografía de la Universidad de Las Californias. Y esta idea surgió básicamente de estar trabajando juntos. A pesar de tener carreras muy distintas, trabajamos en un hospital ambos. Yo en marketing. Sí, pues como médico general y asistente de cirugías bariátricas. Platicando, me di cuenta que no sé muchas cosas que tal vez debería de saber, o tal vez no debería de saber, pero sí es algo que me llamó mucho la atención. Entonces, de todas estas preguntas que ha sido, médicas todas, surgió la idea del canal. Así es, así que esperemos nos apoyen. Vamos a estar subiendo contenido. Van a ser episodios un poco largos, son alrededor de una hora. Básicamente la idea es para que los disfruten en un momento que tengan de ocio. O vamos a estar también en plataformas como Spotify, para que si quieren durante su camino hacia el trabajo, en vez de estar escuchando música de moda, puedan escuchar un poquito de información médica y informarse un poco más al respecto de qué es lo que a todos nos ataca. Este, dudas, preguntas, comentarios, todo es bienvenido. Y ya sea en el canal o en nuestra página de Facebook, vamos a estar respondiendo, o vamos a ver por lo menos todo y vamos a tratar de... Pues a satisfacer todas las dudas. E incluirlo. Ah, claro. E incluirlo en el canal, temas. Sí, pues si específicamente tú tienes alguna enfermedad y ves que nada más nos sale, haznos a ver y con gusto podemos enfocar un programa directamente a ti, no hay problema. O preguntas que tal vez algún día te dio pena hacer, o comentar con alguien, anónimamente, nos las haces saber y nosotros las platicamos. Sí, hablamos del tema. Ok. Gracias. Bye.